Muy buenas tardes y quiero en primer lugar darles la más cálida y cordial bienvenida al señor embajador de Corea, Joe Young Chung, que hoy nos está visitando en Tacuarepo. Queremos, señor embajador, que usted se sienta como en su casa. Que su estadía en Tacuarepo realmente lo vamos a sentir como en su propia casa. Muchas gracias. Agradecer al consejero y a los señores inversores que lo están acompañando en la tarde de hoy. Yo quiero además destacar de la conversación que hemos tenido con el señor embajador y de la importancia de su visita del intercambio cultural, económico, social, empresarial que se pueda realizar entre dos naciones. Igualmente, digo, para Tacuarepo es una satisfacción de que no solamente en esta visita sea una visita de protocolo, sino también de la posibilidad de una importante inversión que es la instalación de una planta de neomasa de la empresa POSCO. Lo cual demandaría una inversión que andaría en el entorno, que puede andar entre los 25 y los 50 millones de dólares. Y, por supuesto, el empleo que también eso genera, que para nosotros es sumamente importante. Así que, embajador, muchas gracias por su presencia. Y desde el comienzo, la más querida bienvenida. Deseamos que realmente tenga una feliz estadía acá en Tacuarepo. Muchas gracias, señor Intendente. En primer lugar, muchas gracias por compartir su precioso tiempo para nosotros. Es que, como embajador de Corea, a mí personalmente, es la primera misión como embajador aquí en Uruguay. Y también, especialmente, es el primer viejo de trabajo fuera del mundo de video aquí. Y yo creo que es muy simbólico para elegir el primer departamento de viaja de viaje. Y, como usted sabe, el POSCO, una empresa coreana muy representativa y gran influencia en Corea. Y, es que, puede decir, POSCO es una empresa global. Y ahora, POSCO tiene mucho interés de invertir o aumentar sus trabajos bajo la idea, bajo el aspecto de proteger el medio ambiente. Y uno de ellos, uno de estos proyectos es de forestación en Cerro Largo. Y también, POSCO ahora está considerando muy seriamente otro proyecto aquí en Tacuarepo, en cooperación con la empresa local, aquí, Uruguay Pandel, para lograr un gran éxito para ambos partidos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.